China llevará a cabo una investigación antidumping sobre ciertas carnes de cerdo y subproductos porcinos importados de la Unión Europea a través de muestros. Así lo informó este jueves el Ministerio de Comercio de China en un comunicado en el que agrega que dado el gran número de exportadores del bloque europeo y productos nacionales chinos involucionados, una pesquisa completa sobrecargaría a las autoridades e impediría su finalización oportuna. Se espera que la investigación finalice antes del 17 de junio de 2025, pero podría extenderse por medio año en circunstancias especiales.